¡Muy buenas tardes, señoras y señores! ¡Adiós a la lluvia! ¡Y para ustedes! ¡Y el perreo! ¿Ya verán? ¿Qué sincronismo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Somos los sensacionales Working Dancers. Arte callequero directo a su mesa. ¡Safuca, madre! Tenemos una tarde guapachosa. Vamos a decirle adiós a la lluvia. ¿Se sientes bien? ¡Hay que liberar el ¡FUA! Así que, señoras y señores, tenemos para la mesa más fiestera ¡Adiós! ¡Ahí la gente grita por los primeros! Voy a ganar una noche de pasión con cualquiera de ustedes. ¡Basta de lujudia que el joven de la cámara se me está emocionando! ¡Ay, güey! ¡Tú qué! ¡Ok, señor Galindo! ¡No podemos empezar este show sin saludar a todas las chicas guapas! ¡No tardan el margen! ¡Y bueno! ¡No tardan! ¡Ahorita viene! ¡Señor Galindo, vámonos! ¡Está por cada madre! ¡Qué bueno está! ¡Y el grito de las mujeres! ¡Suscríbete! 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 ¡Está buenísimo! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.